Feliz tarde para todo el pueblo de Venezuela. Información de último minuto. Vamos a trasladarnos de inmediato al Palacio de Miraflores con nuestra compañera Indira López, Sala de Prensa Simón Bolívar, para el balance del COVID-19 de esta jornada. Adelante Indira, feliz tarde. Así es, gracias por este contacto informativo que lo establecemos hasta ahora desde la Sala de Prensa. Simón Bolívar del Palacio de Miraflores continúa la intensa agenda de trabajo de la Comisión Presidencial para la Atención al COVID-19 y hasta ahora las declaraciones las ofrece la Vicepresidenta Ejecutiva de la República, doctora Delcy Rodríguez Gómez. Adelante. Muy buenas tardes para toda Venezuela. Bueno, hoy día domingo se cumple ya el día 7 de cuarentena radical en el marco de la fórmula venezolana del 7 más 7. Corresponde a partir del día de mañana niveles de flexibilización, bueno, conforme a instrucciones y decisiones que ha tomado el Jefe de Estado, el Presidente Nicolás Maduro, a raíz del trabajo de la Comisión Presidencial, de los escenarios que se han venido modelando, también de proyecciones de los estudios epidemiológicos en el territorio. Bueno, queríamos primero que nada informar sobre la ocurrencia de casos en las últimas 24 horas en nuestro país. registramos 546 casos en todo el territorio nacional, 546 casos de transmisión comunitaria. El Estado que hoy encabeza la lista con mayor número de casos activos es el Estado Miranda, con 220 casos. La mayoría de ellos en los municipios Petare, Petare tiene 108 casos, Los Teques, Baruta, Guarenas, Guatire, Lander, Chacao. Principalmente en estos municipios donde circula el COVID-19. Luego le sigue el Distrito Capital con 198 casos. Igual, hoy está presente casos en 21 de las 22 parroquias del Distrito Capital. La mayoría de los casos en el Valle, 38 casos, está registrando el Valle en las últimas 24 horas. En Altagracia, en Catia, El Recreo, Coche, Antímano, Macarao, San Pedro. Bueno, es el número principal que registra de estos casos activos de las últimas 24 horas. Luego le sigue La Guaira con 50 casos, el Estado Bolívar 22 casos, Lara 14 casos, Anzuategui 11 casos, Mérida 10 casos, Carabobo 9 casos, Aragua 7 casos, Monagas 1 caso, Sucre 1 caso, Amazonas 1 caso, Del Tamacura 1 caso, Itáchira 1 caso. También debemos informar sobre el número de casos importados. El día de hoy se registran 61 casos, todos procedentes de Colombia. ¿Saben qué bueno? El número creciente de casos colombianos en nuestro país. Cuando sumamos los casos de transmisión comunitaria y los 61 casos importados, tenemos 607 casos registrados activos para el día de hoy. Bueno, también queríamos informar un número muy importante que tiene que ver, doctor Alvarado, con la tasa de recuperación, que hoy registra un 76%. Eso quiere decir que de los 39.564 casos que tiene nuestro país, solamente están activos 9.269 casos. Sobre la condición de nuestros pacientes, bueno, tenemos 86 pacientes en unidades de cuidados intensivos, son pacientes en una condición grave, tenemos 485 pacientes con síntomas moderados, tenemos 4.257 pacientes con síntomas leves y 4.441 pacientes asintomáticos, sin síntomas evidentes. Bueno, estos son los números para el día de hoy. Queremos informar además, lamentablemente, Venezuela reporta 6 nuevos fallecidos, lo que da un total de 329 fallecidos totales en nuestro país. El primero de ellos, mejor dicho, digamos que en el estado de Miranda se registran 3 fallecidos. El primero de ellos, un hombre de 76 años, de Yare, comerciante, residente de un sector donde hay casos activos, por eso es importante informar a la población dónde está circulando el virus, para que extrememos nuestras medidas de cuidado. También un hombre de 77 años, del estado de Miranda, del municipio Baruta, comerciante igual, y una mujer de 66 años, del municipio El Atillo, de oficios del hogar. Salía normalmente en un sector igualmente donde hay casos activos. Luego tenemos dos casos de fallecidos en el estado Sucre, uno de ellos un hombre de 50 años, de carúpano, un pescador, bueno, se contagió por un familiar. Tenemos también un hombre de 67 años, de Cumaná, un productor audiovisual, también contagiado en su comunidad. Y el último caso de fallecidos que registra Venezuela en las últimas 24 horas es una mujer de 84 años, del estado Trujillo, de Pampán, oficios del hogar. Bueno, lamentablemente nosotros, en nombre del presidente Nicolás Maduro, extendemos nuestras condolencias a todos sus familiares, a sus amigos, a sus deudos, por la penosa situación que están atravesando en este momento. Bueno, estos son los casos en Venezuela. Bien sabemos cuál es la situación en el mundo. El mundo sigue creciendo los casos activos. Ya superó los 23 millones y medio de casos registrados en todo el planeta. La OMS sigue advirtiendo y sigue insistiendo sobre el crecimiento que se viene dando de esta enfermedad. Y el epicentro está en nuestro continente. El epicentro de la pandemia a nivel mundial está en los Estados Unidos de Norteamérica, que vaya camino a los 6 millones de casos y camino a los 200 mil fallecidos. Le sigue, bueno, Brasil. Hemos venido advirtiendo, países vecinos de Venezuela ocupan los primeros lugares. Brasil tiene ya casi 3 millones 600 mil, más de 114 mil fallecidos. Igualmente, la situación de Perú, que está en el lugar número 6. Colombia está, a pesar de su subregistro, está en el lugar número 8. Sabemos que no es el lugar real en el número de casos, porque sabemos que Venezuela, los casos de Colombia en Venezuela triplican y cuatriplican el número de casos que estadísticamente ellos muestran en sus entidades fronterizas con nuestro país. Bueno, es la situación del mundo. Ahí queríamos compartir un video sobre cómo está el mundo en este crecimiento. Hay algunos países en Europa, España, Italia, Alemania, donde empieza a verse un brote nuevamente. Bueno, es una pandemia que en ningún país en el mundo tenía conocimiento, que hemos ido aprendiendo de la mano unos con otros, en cooperación, en amistad, en solidaridad, en algunas partes del mundo. Podemos decir eso en el caso nuestro de Venezuela. Agradecer siempre, querido doctor Julio García, jefe de la misión médica cubana en nuestro país, bueno, el papel que está jugando Cuba en el planeta, enviando sus médicos, sus médicas a todos los rincones a combatir esta pandemia. Y la mano amiga que han extendido al pueblo venezolano, del cual nos sentimos nosotros profundamente agradecidos, pero profundamente orgullosos de lo que es este papel de la misión médica creada por el comandante Fidel Castro. Justamente en esa visión de ayudar a la humanidad. Y hoy más que nunca Cuba está dando y extendiendo la mano amiga para ayudar a la humanidad entera sin ningún tipo de distinción ni política ni ideológica, solamente el afán por servir y amar a otro ser humano. Ese es el aprendizaje que está dejando Cuba para todo el mundo entero. Bueno, queríamos mostrar el video de cómo se están presentando estas situaciones en otros países del mundo. Adelante. Estados Unidos ya cuenta con más de 5 millones 830 mil contagios y está a 20 mil muertos para llegar a la cifra histórica de 200 mil decesos. Según especialistas, el país norteamericano se asoma a una lamentable catástrofe. Los estudios perfilan más de 350 mil muertos para el mes de diciembre, lo que equivale a más de 6 mil decesos diarios. Ante el aumento de los casos en Estados Unidos, el pueblo de Nueva York rindió homenaje a los fallecidos por coronavirus en ese país. La manifestación repudió la actitud de Donald Trump por ser el máximo responsable de la expansión de la enfermedad dentro del territorio estadounidense. El gigante amazónico Brasil ocupa el segundo lugar en el mundo con más contagios y muertos. En la actualidad posee más de 3 millones 582 mil personas infectadas y 114 mil decesos. Los médicos brasileños exigen más medidas sanitarias para combatir el coronavirus, ya que por la precariedad del sistema de salud se han infectado más de 260 mil galenos y han fallecido 226. A pesar de estas cifras alarmantes, Jair Bolsonaro aseguró que Brasil está volviendo a la normalidad. Declaraciones que han sido rechazadas por los habitantes de ese país, quien afirman que Bolsonaro no le importa a la humanidad, sino la actividad económica. Mientras tanto, la República del Perú contabiliza en la actualidad más de 576 mil infectados y más de 27 mil muertos, cifra que lo coloca como el segundo país con la mayor tasa de mortalidad en el mundo. Aunque Estados Unidos, Brasil y México aparecen como tres países con más fallecidos por el coronavirus a nivel mundial, el orden de la lista cambia cuando se comparan las cifras de muertes en relación a la población. Allí, Perú encabeza la lista en el continente americano y a nivel mundial se ubica como el segundo país. Por cada 100 mil habitantes, 78 mueren a causa de esta enfermedad. El pueblo peruano destaca que la incapacidad del gobierno radica en no poder establecer un sistema diagnóstico adecuado. Las empresas privadas han querido ayudar a la realización de pruebas moleculares, pero se han enfrentado con la burocracia del gobierno de Martín Vizcarra. Ante esta dura crisis sanitaria, la República del Perú registra un nuevo récord de casos de coronavirus con 10.143 contagios diarios. Y pasamos a Colombia, en donde no solo es noticia el asesinato de líderes sociales o la reciente masacre a jóvenes en el país neogranadino. El COVID-19 sigue causando estragos. Este país se ubica en el puesto 9 del mundo con más contagios y fallecidos. En la actualidad se han infectado más de 533 mil personas y más de 16 mil decesos. Además, se registran 10 mil contagios diarios. Este fin de semana se registró un nuevo récord de muertos con 400 diarios, de los cuales 107 corresponden a Bogotá. También el alcalde del municipio caribeño Repelón, Eduardo Polo Mendoza, se convirtió en el primer mandatario local de Colombia en fallecer a causa del COVID-19. El pueblo colombiano rechaza la reactivación de vuelos de rutas nacionales de algunas ciudades y el funcionamiento de los autocines. El ministro de salud colombiano ha manifestado que no tiene como objetivo reducir los contagios, sino frenar la letalidad. Bueno, ahí vemos lo que es la situación en los Estados Unidos, en países de nuestra región, cómo están siendo desbordados por esta pandemia. Y Estados Unidos, su gobierno, no solamente poca atención hace al pueblo estadounidense, sino vemos su actitud hacia otros países, el recrudecimiento de bloqueos económicos, financieros, comerciales, casos de las sanciones ilícitas contra Cuba, contra Venezuela, Irán, Siria, Rusia, Corea del Norte. En un momento donde la humanidad requiere de mantenerse como comunidad internacional en cooperación, en solidaridad, es la vía, lo ha dicho la OMS, es la única vía, es el único camino que podamos afrontar esta terrible pandemia, la más grave que ha conocido la historia de la humanidad. Bueno, hoy queríamos anunciar, luego que culminamos estos siete días de cuarentena radical, en la fórmula venezolana, el presidente Nicolás Maduro ha tomado la decisión de mantener tres niveles. En un nivel se encuentran los estados fronterizos de los estados Táchira, Zulia, Apure y Bolívar, que permanecerán en cuarentena radical. Es el escudo para blindar a nuestro país de quienes están regresando a Venezuela desde países con situación desbordada y curvas exponenciales. Es el cordón epidemiológico y sanitario para blindar el corazón de Venezuela. Luego tenemos un primer nivel de flexibilización parcial, donde se incorporan 10 sectores a la vida económica nacional. En este nivel de flexibilización parcial y vigilada se encuentra el Distrito Capital, el Estado Miranda, el Estado La Guaira. Allí, bueno, vamos a recordar que en distintas franjas horarias, tal como ha sido dictado por el equipo económico del Gobierno Nacional, se incorpora el sector de la construcción, ferreterías, la industria de la materia prima química, el transporte, agencias bancarias, peluquerías, talleres mecánicos y autopartes, consultorios médicos, odontológicos y veterinarios, industria textil y del calzado y servicios personalizados como plomería y refrigeración. Es el nivel 1 de flexibilización parcial. Ahora, ¿qué corresponde o nos corresponde a todos nosotros? Es trabajar juntos, trabajar mancomunadamente. Ya el diseño para que estos sectores se incorporen a la vida económica nacional, ya los protocolos sanitarios se conocen, protocolos que fueron debida y oportunamente dados a conocer por el Ministerio del Poder Popular para la Salud. Aquí está su ministro, el doctor Carlos Alvarado. Se dijo a los establecimientos que abren las puertas, cómo debía hacerse, cuáles son los protocolos que deben cumplirse, pero también el trabajo de cada uno de nosotros y nosotros. Usar siempre la mascarilla, el lavado frecuente de las manos, el espaciamiento físico entre una y otra persona, evitar por todas las vías las aglomeraciones. Ese es el trabajo que nos corresponde a nosotros. Y en esta fórmula del 7 más 7 de Venezuela, bueno, el principal eje que pueda garantizar el control de la pandemia para cortar con las cadenas de contagio es el ciudadano y es la ciudadana. Su nivel de conciencia, su nivel de responsabilidad social, su nivel de disciplina. Y sabemos ya la población tiene amplio conocimiento, porque de alguna u otra manera todos tenemos un caso conocido, todos sabemos, un familiar, un amigo, un allegado, que, bueno, ha sido víctima del COVID, en algunos casos lamentablemente de una víctima letal. Pero tenemos y conocemos que si nos cuidamos, que si tomamos y respetamos estas medidas de prevención personal, podemos hacer muchísimo para evitar el contagio. Luego está un segundo nivel, que es el nivel de flexibilización amplia, donde participan los siguientes 21 estados. El estado Zulia, el estado Bolívar, el estado Táchira, Apure, Mérida, Monagas, Trujillo, Yaracuy, Carabobo, Guarico, Portuguesa, Cogedes, Aragua, Sucre, Nueva Esparta, Anzuategui, Lara, del Tamacuro, Amazonas, Falcón y Barinas. 21 estados que gozarán de flexibilización amplia, excepto, como dije al inicio, de los estados de los municipios fronterizos, de los estados Zulia, Bolívar, Táchira y Apure, donde se mantiene la cuarentena radical. Bueno, aquí, en este nivel de flexibilización amplia, se incorporan 24 sectores, lo hemos visto con el vicepresidente de planificación, se incorporan estos sectores a la vida económica nacional, además de los 10 que ya he referido, se incorporan otros 14 sectores, como agencias bancarias, autolavados, ópticas, reparaciones electrónicas, comercios del calzado y textil, papelerías y librerías, heladerías y cafeterías en la modalidad para llevar, lavanderías y tintorerías, fabricación de equipos electrónicos, servicios de encomiendas, registros de notarías, eventos deportivos sin público, gimnasios, autocines y centros comerciales, solo para aquellos sectores que están autorizados. Bueno, en el caso de la flexibilización parcial, repito, los 10 sectores que ya mencioné, en el caso de la flexibilización ampliada, 24 sectores, nuevamente a la vida económica nacional, es el equilibrio que nos ha llamado el presidente, no puede haber contradicción entre cuarentena y producción, que podamos garantizar, en el marco de una situación mundial que ha caracterizado la economía mundial, de padecimiento y de crecimiento, justamente por esta pandemia, Venezuela busca su propio camino para garantizar el desarrollo económico nacional, con niveles de seguridad y con niveles de protección. Siempre teniendo como brújula, como guía y como norte, la protección de la vida y la salud de toda nuestra población. Bueno, nosotros, en la comisión presidencial, seguimos nuestras líneas de investigación, aquí está la ministra Gabriela, que en el pasado viernes estuvimos trabajando con el presidente y los científicos del país, las distintas vías para las vacunas que se están trabajando en el mundo, el acceso que tendrá Venezuela a esas vacunas, también terapias alternativas, como el caso del plasma de pacientes convalescientes, a que puedan ya donar para hacer terapias alternas a nuestros esquemas de tratamiento. También vimos el papel del ozono para purificar espacios comunes, espacios cerrados, donde podamos disminuir la presencia y la carga viral de COVID-19. Los científicos de nuestro país, los médicos de nuestro país, siguen trabajando en la búsqueda de nuevas vías, de nuevos medicamentos, de nuevas instancias de investigación, como ese día el presidente aprobó recursos para la línea de investigación del suero equino, que pueda poder utilizarse para el caso del COVID-19. Bueno, seguimos nuestro camino, nuestro camino debe ser el camino de la solidaridad, de cuidarnos entre todos, para cuidar la vida y la salud. Muchísimas gracias. Actualizado del parte de la Comisión Presidencial para la Atención al COVID-19. Este lunes comienza una nueva fase del Plan 7 más 7, ese modelo venezolano que ha sido creado para la protección del pueblo. Esa flexibilización parcial, entonces comienza con 10 sectores de la vida económica que se incorporan en el Estado Miranda, también en La Guaira y en el Distrito Capital. Mientras tanto, la flexibilización ampliada, que comienza a regir en 21 estados del país, con la participación de 24 sectores. Comienza también a partir del día de mañana. En referencia a la cifra, son 546 casos que se han presentado en las últimas 24 horas de contagio nacional, 61 también de casos importados, y Venezuela registra 39.564 casos en total, de los cuales se han recuperado 29.666. Estamos hablando del 76% de las personas contagiadas que se han podido recuperar gracias a los protocolos nacionales que se han puesto en marcha por parte del Ejecutivo Nacional, precisamente para salvar vidas. Se ha hecho un reconocimiento también a la República de Cuba por todo su afecto, cariño, solidaridad, y un llamado también a la población para esa conciencia individual, colectiva, solidaria, que debemos tener todas y todos durante esta próxima semana de flexibilización. Con esta información vamos a devolver el contacto al estudio adelante.